Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Rapañeri y bueno, voy a leer un par de preguntas que mandaron la gente de UNESCO, así que nada, vamos a darle. ¿Cómo me siento no estando en el colegio? Bueno, es un sentimiento extraño, nadie se esperaba una pandemia, a todos tal vez nos agarró desprevenidos. Y bueno, la verdad que yo venía de tener exámenes en el verano y tenía muchas ganas de volver a verme con mis amigos, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Nadie se lo. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué es lo que más extrañas de no estar en la escuela? Y bueno, yo creo que lo que más extraño es la falta de contacto, por decirlo, humano, no estar con mis amigos y poder ir a jugar y hacer cosas. Pero igual, bueno, gracias a que podamos hacer videollamadas, está más tranquilo el ambiente. La siguiente pregunta es, ¿cómo te mantenés con las lecciones, no? O sea, ¿cómo es la tarea, no? ¿Se podría decir, sí? Bueno, los profesores nos mandan tarea por mail y a partir de ahí tenemos un tiempo para hacerlo y se lo mandamos. O a veces simplemente hay que tenerlo en la carpeta y lo vamos a revisar en el colegio. Y la última pregunta sería, ¿qué queremos decirle a la gente que está viendo este video? Bueno, no se vuelvan locos, no es la muerte de nadie en la cuarentena, es algo feo, sí, pero no es la muerte de nadie. Hay muchas cosas para hacer, intenten buscarse un hobby, no sé, desde leer libros, hacer origami, hasta tocar un instrumento. Cualquier cosa sirve, les recomiendo un montón de cosas. Y si, no sé, tampoco, si nunca jugaste un videojuego, jugá un videojuego, probá, no sé, hace algo. Pero hay muchas cosas para hacer, no se vuelvan locos. Gracias.